Hola, buenos días, querida gente, ¿cómo le paga? ¡Calla! ¡Hola! Hoy es sábado 20, nuestro último día en... ¡Bilísimo! Habla, habla, ¿entiendes? Tengo un sueño. ¿Tienes sueño? Me levantan de vacaciones y me hacen levantar temprano todos los días. Nuestro último día en mi boa, vamos mañana domingo, regresamos a Madrid. Pero ahora estamos en un micro, pero vamos a hacer un tour a... Pena Palace. Pena Palace. No, Pena. 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 Sintra, que es un palacio... Pena Palace. Ya, un palacio maravilloso, una ciudad maravillosa. Acá, mirá. Pena Place, Palace. Sintra, tú. Pene Palace. Ahora después les vamos a contar fotos en sentido de donde se llama Pena. Es un palacio lleno de penes. Oh, penas. Así. Hermoso el lugar. Ahora les vamos a mandar videos y fotos. Seguimos nuestro tour por Europa, Roberto. Te haces chau, chau, chau. 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 Chau.